La vivienda, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo, La Vivienda? ¿Qué está pasando contigo? Eres mi banco principal. ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta de por qué estoy haciendo este video, porque esto ya habrá pasado algunos días atrás, porque ustedes saben que yo grabo como una anterioridad, ¿no? Pero bueno, básicamente el tema de aquí es que algunos de ustedes por mi grupo de Telegram e incluso una chica me escribió, Valentina, un saludo para ti, me escribió a través de Instagram y me dijo, Checho, ¿ya viste lo que está enviando La Vivienda sobre la tarjeta GZERO? Y yo, ¿cómo así que está enviando? Cuéntame. Pues bueno, resulta que envió este correo electrónico La Vivienda el día 25 del 10 del 2023. Quiero dejar una cosa clara y es que esto está actualizado a día de hoy en el que estoy grabando este video. Pueda que cuando lo suba esto lo hayan cambiado, pero bueno, nos dicen, Apreciado cliente, Valentina, un saludo para ella, reciban cordial saludo de La Vivienda. Estamos comprometidos con brindarle la mejor experiencia con su tarjeta de crédito GZERO. Por eso, a partir del 15 de diciembre del 2023 podrá disfrutar de los siguientes beneficios. Ojo, ojo porque aquí empieza la cuestión. Sin cuota de manejo, uno dice, ¿cómo así que podría disfrutar si se supone que la tarjeta de crédito GZERO ya viene sin cuota de manejo? Y por eso le pusieron así el nombre. Pero bueno, dejamos eso de lado. Luego, devolución del 1% de Green Cash Brack o compras hechas en restaurantes y plataformas de entretenimiento online como Netflix, Spotify, HBO, entre otros. Listo. Este es otro punto que ya teníamos. Entonces, lo que entendemos aquí es que la persona que redactó esto, obviamente lo que hace es como alivianar las cosas. Como vamos a decirle primero, lo que ya se supone que debería saber, porque estos son todos los beneficios de la tarjeta de crédito en sí que ya teníamos desde antes. Pero igual pongámoselo ahí por si no sabe y como para alivianar el último punto que ya vamos a ver. Luego, cupo de avances de 75%. Esto la verdad sí no estoy seguro si cambió o no, porque no sé si antes estaba el 50% o el 100%, pero bueno. Luego, opción de realizar compras de cartera de otras entidades financieras con tasa preferencial sujeto a políticas internas de evaluación y aprobación de edad de vivienda. Esto está bastante chévere. También no sé si estaba anteriormente, pero diría yo que prácticamente cualquier tarjeta de vivienda que no tenga algún convenio con marca compartida debe tener esta opción. Digo yo. Luego, asistencias nacionales gratuitas en alianzas con Yelpid. Esto ya no sé si lo tenía tampoco, pero llegamos al punto más importante y por el que estoy realizando este video. Y es las compras que realice a partir del 15 de diciembre diferidas y o pagadas a una cuota generarán intereses según los días que usted mismo financie. Para el que no entienda este punto, básicamente significa lo siguiente. Si yo, por ejemplo, el primero de noviembre, que es el mes que sigue, realizo una compra, pero resulta que la realizo a una sola cuota. Es decir, yo estoy pagándola, por ejemplo, antes de diciembre, si la realice el primero de noviembre. Pues bueno, lo que cabe en todas nuestras mentes siempre es que cuando realizamos esto, pues obviamente yo utilizo una tarjeta de crédito para sacarle el beneficio de que puedo utilizar plata que, entre comillas, no es mía, sino que me está dando el banco como parte de mi cupo para yo poder tener flujo de caja, para poder tener liquidez y finalmente pagarla dentro de un mes porque me va a dar igual pagarla ahorita que pagarla en un mes porque voy a terminar pagando lo mismo. Ese es el ideal, pero lo que sucede aquí con este nuevo anuncio por parte de la GZero, que se lanzó como una super tarjeta que iba a tener lo mejor y yo no sé qué por parte de la vivienda, es que si yo hago una compra el primero de noviembre, por ejemplo, y resulta que a mí me hace corte el 25 de noviembre, por poner un caso, digo, hipotéticamente, y me dan como plazo máximo para pagar el 5 de diciembre, por poner un ejemplo, pues yo lo estoy pagando una cuota, yo sigo pagando esa compra a una cuota, no es que yo lo haya enviado a 3, a 5, a 10 cuotas, ni nada por el estilo. Lo que sucede ahí es que me van a cobrar intereses, por ejemplo, del primero al 25 de noviembre a si yo lo haya pagado una cuota el 5 de diciembre. Y acá dice diferidas y o pagadas. Entonces, listo, uno dice entonces en el caso hipotético en el que yo no espero a la fecha de corte, sino que, por ejemplo, compro el primero de noviembre y lo pago el 15 de noviembre. Ahí todavía no me ha hecho corte la tarjeta, no me han enviado ningún extracto ni nada. De igual forma, según lo que se entiende aquí, porque dice pagadas también, no solamente diferidas, es que si yo lo pago esas 15 días, entonces esos 15 días van a acumular un interés que al final lo voy a tener que pagar a si yo pague a una su de la cuota. O sea, incluso aquí está mejor Colpatria. O sea, porque ustedes saben que yo siempre he criticado Colpatria y que no me gustan las tarjetas en Colpatria por el tema del interés. De que si tú haces una compra a una cuota, pero resulta que dentro de tu extracto hay otra compra a 36 cuotas, por ejemplo, pues esa compra que tienes a una cuota automáticamente empieza a generar interés también, al igual que tus otras compras que tienes a mayor cantidad de cuotas. Mientras que aquí no importa si tú tienes otras compras a otras cuotas ni nada por el estilo. Con que compres, tan simple como eso, con que compres, ya de una vez te van a cobrar intereses. Lo cual obviamente no tiene sentido porque algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que esos son 2.000, esos son 4.000, 5.000 pesos, 6.000 de pesos. Pero es que son 6.000 pesos por nada. Ahí sí le podría dar la razón a la gente que tanto me ha respondido a mí cuando yo les digo que no me gustan las tarjetas débito, sino solamente las tarjetas crédito, que dicen, no, yo odio las tarjetas de crédito, yo prefiero pagar con tarjeta débito y con mi plata. Ahí sí les podría dar la razón, porque yo prefiero pagar con mi tarjeta débito, ya sea mi tarjeta de NEC, mi tarjeta de Bancolombia, de la vivienda, de donde sea, incluso de la misma vivienda, que pagar con esta tarjeta de crédito, o sea, pierde todo el sentido. Y tras del hecho, no sé si eso siga siendo así, porque la verdad yo solicité esta tarjeta, pero al final como que la rechacé, porque me dijeron que no se podía unificar con mis otras tarjetas de crédito de Bancolombia, entonces, ¿para qué sacarla? Entonces, o sea, le veo todos los contras cuando en un principio, cuando sacaron esta tarjeta, se supone que era como la innovación por parte de la vivienda. Bueno, digamos que hasta aquí, entre comillas todo bien, pues ya entendimos este punto, pero eso no se queda ahí. Si nosotros venimos a la GZero, pero esta vez no la tarjeta de crédito, sino la cuenta móvil, este archivo de aquí va hasta el 31 de octubre del 2023, es decir, ya dentro de seis días. Y resulta que si ustedes ven aquí, Plan GZero para cuenta móvil les dice que cuesta cero pesos. Plan GZero, ¿no? El plan para abrir la cuenta de ahorros, que ahora está en la vivienda, en la cual tú la abres, y tú puedes tener tu cuenta de ahorros completamente gratis, sin pagar cuotas de manejo, ni nada por el estilo. Pero resulta que si vamos al nuevo tarifario, que este dice que está vigente a partir del 1 de noviembre del 2023, y vamos al mismo plan, que es este por acá, nos dice que a partir de ahora va a costar 2.500 pesos. O sea, ¿qué sentido tiene esto entonces? También, o sea, el GZero, no sé para qué, o sea, miren, incluso se dieron cuenta, miren esto. Es gracioso porque es lo que les decía, el Cero, o el Cero, para que entiendan, viene del punto en el cual se cobra cero de cuota de manejo. Tiene los costos más bajos. Entonces, en GZero aquí, en el documento anterior, dice cero pesos. Pero ahora ya no se llama ni siquiera GZero, se llama GZ, o sea, como yo qué sé, acá podría ser generación Z o algo así, ya ni siquiera GZero. Y esta nos dice que cuesta 2.500, bueno, al menos son coherentes con lo que dicen, porque pues sí, ya para qué le van a poner Cero, si ya van a empezar a cobrar. Obviamente, 2.500 no es nada, obviamente, si comparamos esto con Bancolombia, no es nada, porque Bancolombia, lo mínimo creo que son 6.000 pesos para pagar de cuota de manejo mensual. Entonces, pues, aquí estamos comparando, pero realmente pues sigue siendo muy bajo en comparación a Bancolombia, que es como el principal banco en Colombia. Si ya vamos a compararlo con Lulobank y con otros bancos, obviamente, tanto Bancolombia como Davivienda, en cuanto a cuentas de ahorro, se están quedando demasiado atrás. Y en vez de mejorar, como están haciendo, por ejemplo, Vuala con su depósito de bajo monto, RapiPay con su depósito de bajo monto también, Davivienda, no, en este caso, Lulobank, etc., etc., están empeorando las cuentas, empeorando las tarjetas de crédito y muchas más cosas. Así que, pues, simplemente eso era lo que les quería decir en el día de hoy. Si ustedes tienen esta tarjeta, pues, si la van a seguir utilizando, no es que ahora ya no sirva para nada, sino que, pues, tengan en cuenta eso al momento de ustedes estar comprando. Tengan en cuenta el tema de que si tienen la cuenta de ahorros y de la nada ven un cobro de 2.500 pesos, pues, que es porque cambiaron esto a 10z y eso. Así que, pues, bueno, espero que este video les haya gustado, por lo menos el video, la información no tanto. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video y chao, chao. Si llegaron hasta este punto del video, comenten una carita triste. ¡Gracias!